...homenajear a los trabajadores de esta casa, son los que cotidianamente la mantienen abierta. Como parte del Frente Izquierda y el Partido de los Trabajadores Socialistas, queremos homenajear a la clase trabajadora a nivel internacional. En este día, que para nosotros es un día de reivindicación de la lucha y la organización de manera independiente de los patrones y de sus partidos, por más discurso de conciliación de clases y de que nos quieran hacer creer de que nuestros intereses son conciliables con los de los patrones. Es un día donde los trabajadores del mundo, y sobre todo en los últimos años, al calor de la crisis internacional, nos vamos dando cuenta de que somos una misma clase que atraviesa fronteras, que no distingue naciones, que no distingue razas y géneros, porque los problemas que tenemos en todo el planeta son los mismos. La precarización laboral, el trabajo negro y esclavo, que lleva por ejemplo a que el Mediterráneo se transforme en una enorme posa común de los que escapan de la miseria camino a Europa. Es una situación donde la pérdida de conquistas ante los planes de ajuste ordenados por gobiernos y patrones, atraviesa fronteras y recorre países. La falta de condiciones mínimas de vivienda, salud, educación, es algo común a la clase trabajadora en el mundo. Los trabajadores que los vamos reconociendo como clase y vamos entendiendo que estos problemas son comunes, también vamos entendiendo que los enemigos a los que nos enfrentamos, ese 1% de ricos y poderosos contra el 99% que trabaja y produce, son los mismos dentro o fuera de nuestro país. Bien, sin sentirse, Eduardo Galeano recientemente fallecido cuando explicó en un relato el origen del mundo. Lejos del relato bíblico, allí cuenta que cuando un obrero anarquista tras el fin de la guerra civil española buscaba injustosamente trabajo, su hijo le demandaba explicaciones e insistía con que su salvación vendría de la mano de la religión. El muy tozudo y muy ateo respondía ante la pregunta de su hijo, pero papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Dios, tonto, le dijo ese obrero casi en secreto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. Cuando a 135 años los que hacemos y sostenemos en pie este mundo recordamos que los martes de Chicago peleaban por la jornada de 8 horas y tenemos que decir que ese elemental derecho a las 8 horas de trabajo, a las 8 horas de descanso, a las 8 horas de esparcimiento, no se cumple y no están garantizadas para los trabajadores de nuestro país y en la mayoría del mundo porque estamos sometidos a crueles condiciones de explotación, es porque ningún gobierno progresista o liberal las desterra. ¿Y por qué? Porque son gobiernos que defienden y defendieron ayer y hoy los intereses de los patrones, buscando exprimir al máximo, sacarle al máximo jugo a la vida de trabajadores y trabajadoras. Nosotros homenajeamos este primero de mayo y nos reivindicamos como parte de la tradición de los mártires de Chicago y nos sentimos parte de esa tradición que asentaron obreros en artistas, socialistas y comunistas a principios del siglo XX. Nos sentimos parte de la tradición de los obreros y obreras de los talleres de la cena, de los peones rurales de la Patagonia rebelde, de los trabajadores que resistieron heroicamente contra la revolución fusiladora, de los obreros del Cordobazo y el Viborazo, de los clasistas del Citrax y Trump y retomamos las banderas de los obreros y obreras desaparecidos por la dictadura porque más allá de los discursos en defensa de los derechos humanos que defiendan algunos gobiernos, nadie dice que el 60% de los desaparecidos eran obreros como los de las Viet Comfort, Ica Penón, Transax, Luz y Fuerza o de las Isidro Río Santiago, de la fábrica Terrabuzzi, de la Ford, Mercedes-Benz, Siderca, del Ingenio del Edeco en el norte del país y de tantos otros. Nos sentimos parte de esa clase obrera desocupada que en los 90 y a principios del siglo XXI reclamaba trabajo genuino cortando rutas en Cutralcó, Plaza Wincul, Tartalal, Cruz del Este. Parte de esa clase trabajadora que recuperó más de 200 fábricas y las puso a producir bajo su control, cuyos emblemas son la aún resistente fábrica Zanoni-Bruzman o en su momento la clínica Junín-Córdoba. Y nuestros mártires son Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, Maximiliano Coastechi, Dario Santillano y Mariano Ferreira, asesinados por las balas policiales o por las patotas sindicales como las que hoy siguen persiguiendo en los gremios a delegados y trabajadores. Que cada uno se ponga el santo que le quema, porque aquí lo que nos toca. ¡Gracias! 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 Le siento, por favor, continúenlo sobre el parámetro, legisladores. Cada cual se pondrá el sallo que le quepa. Mientras tanto, nosotros hacemos un homenaje a los trabajadores que siguen luchando hoy por sus condiciones de trabajo, como los trabajadores de la UOM, jóvenes ultraprecarizados que se organizan, aún a pesar de las conducciones gremiales, como los trabajadores de la inuncia automóvil, como los trabajadores de la UOM. ¡Aplausos! 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 y homenajeamos a estos trabajadores que se organizan, a los trabajadores de la educación, a los trabajadores de la salud, que siguen defendiendo la educación y la salud pública, a las trabajadoras que son las más oprimidas entre los explotados. Y así lo haremos y seguiremos haciendo. Y para concluir quiero contarle a este recito y a los trabajadores que la realidad nos va dando la razón a quienes peleamos junto a los padres y a los trabajadores. El señor Lázaro Lázaro le tiene la palabra.